Buenas a todos, aquí RayoGT y estamos una vez en Minecraft, aquí con el señor Leviador. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Manuel? Bueno, vamos a seguir haciendo la cosa esa que nos lleva aquí, ¿cuánto? ¿5 o 6 capítulos? Ahí está, pues más, 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 más. Ideándola llevamos más. Bueno, a ver, ¿qué quieres ahora? ¿Qué necesitas ahora? Tenemos el Small Active, hay que hacer el grande, ¿no? Sí, el de 200. Vale. Entonces. Thermal... Vale, a ver, hay que hacer... ¿Tenemos imanes? Sí, ya están puestos. Tienes... Es que hay que hacer el cable verde. Pues hazlo. Vale, espera, espera, que hay otra mesa de crafteo. Hay que hacer el cable verde. ¿Cuántos cables verdes hay que hacer? 6. Pues te voy a reír, porque no sé cómo se hace el cable verde. Vale, espera, ya sé, ya sé cómo se hace. ¿Sabes cómo se hace el cable? Sí, ya está. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Ah, vale. Ahí, ahí, ahí... ¿no? Sí. Y ahora, ahí, ahí, ahí y ahí. Perfecto. Ahora pon los disipadores esos. Ahí. Falta caucho a los lados. Eh, caucho a los lados. ¿Qué haces? Sí, sí. Le has liado. ¿Qué pasa? No, te he dicho que no había que hacer el small, que solo había que hacer la base, tío. Ah, es que... Ah, pensaba que había que hacer el... Ah, vale, vale. No, pues espérate, ya está. Ah, espérate. Lo otro se hace fácil. Bueno, no pasa nada. Estos igual los podemos usar. Igual, esto se hace fácil. Ya está. Ay, Dios mío. Relaja. ¿Ha muerto alguien? Sí. Tú. Solo, que eres un nervioso. ¿Dónde vas? A ponerlo. Ah, ya lo tienes. Sí. Pero tienes el cooper... Sí. Este cable. Sí. Vale. Vamos a ponerlo. ¿Cómo ha crecido esto aquí? ¿El qué? Esto. Me apetecería. Ah, nos hemos dado semilla. Era un árbol muy pequeñito. Vale, ¿dónde va esto? Dame, sí. Dame los cuatro. O sea, bueno. Y los estos otros que hemos hecho también. Dame los. Los pongo y hago. Necesitamos más cable medio ese. Todo así, creo. Todo. Sí. ¿Lo engancho? Sí. 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 Ahí están. Ah, que van en los hornos, que los tienes tú. Sí. Ah, no lo oye. ¿Pero no los habías hecho tú? Sí, los había hecho. Los habré guardado. Ah, no lo oye. ¿Qué has hecho con los estos? Pues esa, amigo mío, es una gran pregunta. Porque tenerlos los tenía hace un momento. Ya la has liado. Estoy mirando a ver si los he guardado. Pero, tío. ¿Qué narices? ¿Qué has hecho con esto? ¿Qué habré hecho yo con los hornos? ¿Tú sabrás? Te los he dado. ¿A mí? No, poco. Te los he dado. Que sí. Sí, sí, sí. Te los he dado. Que a mí no me las has dado. Te lo juro. Te lo juro. Te los he dado. Sí, sí, sí. Que me acuerdo perfectamente. Mira dónde están, tío. ¿Dónde están? Mira dónde están. Te los he dado. ¿Por qué no te los había dado? Yo me acuerdo que en mi cabeza te los había dado, ¿eh? A mí que los has guardado ahí porque te acabas de dar cuenta que los tenías tú y me quería echar la broma. Que me embustero. Te juro que en mi cabeza te los había dado. ¿Tienes más cable de ese medio, gordo? Sí. ¿Pero qué podemos hacer? Sí, pero ¿qué podemos hacer? Ay, mía, tío. No sé dónde dejan las cosas, de verdad. Que te los había dado. Que a mí no. ¿Te tapio esto? Pues no tengo pico. ¿Ahora no pasas? Solo cuatro hornos, ¿no? Sí, creo que dan. Vale. ¿Y dónde van? Como el otro, delante. Pues si son seis y tienes que mover cuatro... Son siete. Bueno, siete y tienes que mover cuatro, pues calcula. Calcula de que no tengo comida, ¿sabes? La muna de chubau o algo, tío. Toma, toma, toma. Gracias. Y esto es regalo. Estrés. Y está pesado. Y está pesado. Espera. Voy a usar mi espada de cobalto. Bueno, tú, a ver. Esta aquí. Esta aquí. Esta aquí. Ah, vale. Están metiendo los combustion chamber. Luego. Pero esto no tendríamos que haberlo pegado más para acá. Porque lo que va a salir es por aquí, ¿no? No, eso está bien. Tranquilo. Luego, ¿qué hay que hacer? Pues, a ver. Ahora hay que dirigir esto hacia el autominer, ¿no? Claro, ¿y dónde vamos a poner la minería? Aquí, ¿no? Aquí mismo. Aquí mismo. A ver qué pasa. Vale, pues vamos a hacer la autominería. Vale. ¿Tendremos material suficiente? No lo sé. Pero nunca es tarde para encontrar más material. ¿Cómo se llamaba? Autominer. Bueno, hay que hacer los transformadores. Igual esto es por fácil. Autominer aquí. Hay que hacer una... Madre mía. Bueno, vamos para allá a llorar un rato. No tenemos suficiente para el de nada, ¿verdad? Que sí. No, esto funciona a mí. ¿Voy a ser tan feliz cuando esto funcione? Voy a ser muy feliz si esto funciona, ¿eh? La tecnología funciona, ya verás. A ver. ¿Qué? A ver, el autominer. Esto por aquí. Hay que hacer más imanes. Tenemos... No tenemos... No tenemos de eso, ¿verdad? Yo tengo cinco aquí. Pero hay que hacer... ¿Cuántos? Hay que hacer cuatro, son ocho. No, pero ya está. Solo hay que meter hierro en... O sea, hay que meter hierro en el... Hierro y tungsteno. Tío, te puedes creer. Ah, vale, tío. No lo veía, ¿sabes? Vale. Escúchame. Hay que meter hierro y tungsteno en el creador de... Oye, tenemos oro aquí abajo. ¿Tenemos qué? Oro. Sí, otro de oro. ¿Qué? Ah, no, 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 no. El soltó de oro nos ha salvado la vida para no subir escaleras. Gracias, adiós. Oye, el lleno. ¡Hala! Necesitamos más aloe para hacer placas. Sí, sí, este estoy haciendo. Voy a ponerle las placas, que tengo que seguir aloe. Estoy haciendo aloe. Esto que te haces la energía. ¿Qué es? Está pegando un bajón, me va a subir el otro. ¿Qué? Está pegando un bajón de energía, me va a subirle. Subele. Si solo está moviendo una cosa. ¿Cómo le va a dar bajón? No, estamos haciendo dos. ¡Más potencia! ¿Qué le han metido, el regulador analógico? Sí. Parece que ya estaba. Yo los he hecho, yo los he hecho, pero no sé si los tienes todos los reguladores analógicos. Los tengo yo, tengo siete. Ah, vale. Tengo que meterlos ahí y así me los puse de encima. Sí. Hay que ponernos ahí. Bueno, voy a... ¿Dónde? ¿En los hornos? Sí, solo hay un huevo. Así que no creo... Voy de noche, voy de noche, voy de noche. ¿Y para qué me dices que haga siete si solo hay cuatro hornos? Porque... He contado mal. Ah, ya. Pero tío, ¿por qué esto pega tanto bajón? Ah, tenemos tres. Madre mía, le metes al... Le metes al... Al dragón. Un espazo de esto. Y el arco de cobalto y el arco de manilum hace un montón. Hace daño, ¿eh? Vale, va a hacer más de esto. Es que nos pasamos la serie haciendo esto. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que explota! No pete, no pete. ¡Ojo, que explota! Si va a explotar, tía, el cable, ¿eh? Es que le has puesto mucha energía. Sí, sí, baja de la que explota, baja de... 400, déjalo en 400. Vale, 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 vale. Decimos de dejarlo en 400. Bueno, aquí ya tenemos polvo de esto, tú. Ahora. ¿Oí? Hace falta polvo de... Hace falta polvo de... Ah, no tenemos. Pésame el polvo de hierro. Está puesto en la mesa. Hace falta más. O sea, hace falta más del... ¿Más de tus telos? Voy a meter el Aloy allí, pero hay falta más de tus telos. Mételo el... Saca el hierro y mete el tus telos. ¿Cuánto Aloy quieres? Mucho. Ryan. ¿Mucho? ¿Cuánto Aloy quieres? Mucho. Define en mucho. No lo sé, tío. Ayúdame a contar. ¿Qué tienes que hacer? Flacas de metal. ¿Cuántas flacas? ¿Qué objeto final tienes que hacer? Pues un motor de placas, de esa. Ocho necesito de momento. Mal contar. Son ocho. Para hacer dos testos. Luego no sé si... ¿Pero qué motor me estás costando? El motor avanzado, tío. El avance en machine block. ¡Ah! ¿Cuántos? Ocho. Ahí. Ocho, ocho advances machine block. No, ocho placas. ¿Qué cojones? Vale. Tío, te estoy diciendo necesito ocho placas. ¿Cuántas? Ocho. ¿Ocho qué? Ocho placas. ¿Pero cuántas de qué? Ocho, tío. No te pierdas. Espero que paliza tienes. Hace falta más tungsten. No hay más hierro. Y ya está. Mira, mira. Como no me vas a darte con la longboard, que quita 11 de... No me... No me toques los querubines, ¿eh? Que soy pro en PvP, tú. Es que me matas. Ya, ya, ya. No, si te he dado dos golpes, quita 11. Ah, tío. Epi-Heading. Tío, parece que tengo 100 FPS, pero me... Me los he pillado. ¿Qué dices? Que tengo FPS de sobra, pero parece que me hayas petado, tú. A ver, voy a dejar aquí cosas. Esto, esto. Esto, ya. Bueno, a ver. ¿Has hecho... Espera, Loi? Ahí hay Loi. Espera. Aquí hay 16 Loi. Esos son 8 placas, ya está. Sí, luego hay que hacer más Loi. Ya está, si está todo hecho. Pero hay que hacer más Loi aparte, luego. Vale, pues voy a hacer más Loi. Bueno, mientras voy a ir haciendo el transformador, tío. Tienes tú un C, ¿no? Que se lo has fundido todo. Pero si está ahí en la máquina. No. No, pues lo tengo yo en la mano. ¿No? Pero en bloque o en... No, está en el cofre el lingote, ¿no? El polvo. Yo quiero el polvo, el polvo. Ah, polvo. Toma. Ahí. A ver tú, que me lias, a ver. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Aquí, esto aquí. Mira, estoy hasta el pirri de puertas rentadas. O sea, lo sé. Yo también, tío. Tío, mentir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que va a entrar alguien y nos va a robar la tecnología? Amor. Por favor. No, no tendremos más hierro por ahí. ¿Hierro? Sí. Hierro es el que tú quieras. Está bajo. Vale, necesitamos el martillo, tío. Voy a poner el martillo. Ahora vengo. ¿El martillo? Sí. ¿Aquello que está allí... Sí, a tomar por culo. ¿Entunte? Sí. Eso que nos dejamos en el monte. ¿Esas cosas todavía se usan? Oye. Que por cierto, hay que iluminar un poco más las escaleras y eso, eh. Que me hayan más bichos ahí. Ya te lo que me hagas. Globestone. A ti. Tío, ya me podías haber dicho que estabas en las fábricas. Te esperas un poco más. No andas. Bueno, a ver, sigamos con las aventuras. A ver. Martillo. Hierro, hierro. Hierro, hierro. Placa. Placa, placa. Cosa de esta. Placa. Placa, placa. Y ale. Ya tengo uno. ¿El que ya tienes qué? Ah, hay dos más hierro. A nuestros leales. Pero no había hierro. ¿Hierro de qué? Claro que había hierro. ¿Y qué hay? Bueno, no lo hemos fumido ya. Pero, pero esto lo dejo ya de hacer. ¿Qué? Esto lo dejamos ya de hacer, ¿no? Sí, ya no hace falta más. A ver, hace falta. Hacería falta tú un seno si quieres más al hoy. Haría falta tú un seno si quieres más al hoy. Pero también haría falta hierro si quieres más al hoy. O sea... Espera, que tengo que subir a por más hierro, tú. ¿Más? Sí, para hacer... Lo de los transformadores. Esto es un no parar, eh. Madre mía, tío. Se me van a quedar unas piernas ciclistas. Madre mía. Menos mal que esto no sea la vida real, que si no ya... Oh, tío, ya aún quedan cuatro placas. ¿Por hacer o esto que tenemos? Por hacer. Ay, tío. Así voy a hacer, tío, eh. Bueno, quedan tres. A ver, tonto, que no me vas a explotar. No, no me vas a explotar. A ver, pero me salto. No, también puedo hacer esto. Hay un creeper ahí en casa con intención de explotar yo, que no, que no. Que no, vas a explotar. A ver, he hecho tres transformadores. Vale, pues ahora necesito... Más hierro. Uy, Enderman, voy a por él. Otro de estos. ¡Tú! No. Dame Ender Pearl. Pero, ¿qué dices? Como Ender Pearl. Ender, hostia, es lo que te ha dado. Da igual, he muerto aquí al lado. Tengo todas mis cosas aquí. No ha pasado nada. Eh. Se descomple la profecía. Cada vez que grabo yo, mueres. Que te calles. Que te cae. Que no te rías. No, voy a llorar, si te parece. ¿De qué te ríes? De ti. ¿De qué me voy a reír si no? Mongolín. Te reviento la boca. Madre mía, la profecía. Es una paliza. Pues no vas a grabar más. ¿Cómo te quedas? No te deja que grabe más. Es que cada vez que grabo mueres. Ni he hecho aposta, tío. Eh, la anterior. Bueno, no, la anterior lo he grabado yo. Por cierto, ¿cuánto lleva este episodio? Yo qué sé. ¿Nos queda algo más? Sí. ¿Te has comido una placa? No. No he comido una placa, LOL. Había aquí para hacer falta una. ¿Va a faltar una? ¿Si la has cogido tú? Yo que voy a coger. Pero si había para hacer ocho. Te juro que no... A ver si cuando has muerto llevabas una encima y... No, pero si estaban aquí puestas. Había para hacer ocho. Estaban moviendo todo el rato aquí. Yo la mochila no iba nada. Pues he cogido algo y no sé qué era. Te has comido una placa, tío. ¿Te has comido una placa? ¿Te has comido una placa? Que aquí había una y... Que había para hacer una y no está. Te juro que no toca nada. Pues haz otra, tío. Bueno, ya tenemos ocho placas. Eh, ya tenemos ocho placas. ¿Ahora qué? ¿Ya las has encontrado? No, la tiene que hacerse. He hecho otra. Tienes una placa, eh. No me times. Mira la mochila. Así la has metido ahí sin querer. Tienes una placa. Placa, placa. Te has comido una. No me times. Ya, eso. Ya, eso. Nadie te has hecho con la placa. Apaga eso, apaga eso. Que se quema. No, déjalo, déjalo. O sea, que le he quitado el fuel. No hace falta que lo toques ahí. Ya se irá solo. ¿Pero le puedes poner a declinar fuel? ¿O qué? Que no. Déjalo así. Pues si lo has puesto. ¿Qué tonto es? Que no lo toques. Vale, ¿ahora qué? No lo sé. Ya me has distraído. Ah, sí. Son machine blocks. Exacto. Vale, yo lo hago. ¿Tenemos cable? ¿Tenemos cobre? ¿Eh? ¿Tenemos cobre? Cable. ¿Qué tenemos cobre? ¿Podemos hacer cable? Vale, pues dame el caucho y hago yo cable. Con eso nos hace cable. ¿Cable? Toma cable. ¿Qué es que no es cable? Yo quiero caucho. Pero no hay más. Solo hay eso. ¿No hay más? Bueno. No. Pues estamos en la B, ¿eh? ¿A la B? ¿Hace falta más? Sí. No puede ser. ¿Para hacer qué? No sé. Habrá que conectarlo de alguna forma. La machino. Tengo 14 de estos grandes. Bueno, va a acabar bien el autominer, tío. Pucha. ¿Tengo 14 Cermal Cable? Vale. Vaya de autominer. Pero es que el autominer no va a contar mal cable. Va a contar cable normal. Enchufado a la luz. ¿Has hecho el chip? ¿Qué chip? El de mis huevos al viento. A ver. Sí, sí que lo he hecho. ¿Mete el E? Ah, yo tengo esto y esto. ¿Has hecho los motores? Pero no. ¿Qué motores? ¿Los motores? Yo tengo esto. Pero los motores no te los he dado a ti. ¿Tú qué me vas a dar? ¿Qué motores? ¿Los motores con los imanes? ¿Qué motores? ¿Con qué imanes? Escúchame. Los avances de electrical motor. Que por cierto, esto va así. ¿Lo sabes o tú? ¿Yo qué voy a hacer? Pues ya sabes la respuesta. Pero si no tenemos imanes. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Bueno, vamos a hacer imanes entonces. En el siguiente episodio lo tendremos todo listo para hacerlo, ¿vale? Sin ningún error. Todo estará preparado para hacerse, ¿vale? No nos faltará de nada. No haremos nada, pero no nos faltará de nada. Y lo montaremos de una vez. Y empezará la minería. El siguiente va a ser ya definitivamente. Pues si no es que... Es que me pone... Es que... Tío, estate quieto que eres de un chartenazo, ¿eh? No, que me matas. No, que me matas. Que me matas. Que tengo 20 niveles, tío. No quiero morir. Vale. Un sal... Bueno, corta ya. Un salvatón y hasta la próxima. Te dije que es mi vídeo, cabrón. Bueno, adiós.